Chicos, sean bienvenidos a la repertora de Innova El día de hoy vamos a tratar problemas de nomenclatura y neuroma Listo, vamos al problema número 1 Dice, ¿cuál de los siguientes compuestos el cloro tiene estado de oxidación igual a 5? Listo, mira, estamos trabajando con óxidos ¿Qué tipo de óxidos? Ácidos, ¿no? Listo, óxidos, ácidos porque está acompañado, el oxígeno está acompañado de un no metal, ¿no? Un no metal está un no metal más un oxígeno, ¿no? Listo, acuérdate del oxígeno con qué estado de oxidación trabaja aquí Con menos 2, listo Con menos 2 al menos, listo Calculamos entonces, mira Menos 2, eres X, ¿no? Quieres encontrar cuánto es 0 ¿La suma cuánto tiene que darte? 0, ¿no? Muy bien, 0 2 por X sería 2X, ¿no? Y 3 por menos 2 sería menos 6 Igual es a cuánto? A 0, ¿no? Listo, pasa al otro lado Te va a quedar 6 entre 2, ¿cuánto es? 3 ¿Con qué estado de oxidación está trabajando el cloro acá? Está trabajando con más 3, ¿no? Listo, como es positivo es más 3, ahí está Muy bien, listo Siguiente Igualito, ¿no? Esta oxidación menos 2 y de él no lo conoce Sería 2X Y de 7 por 2 menos 14, ¿no? Ahí está Y de igual a 0, ¿no? Listo Pasa al otro lado ¿Cuánto es? 7, ¿no? X sería más 7 Muy bien Listo Siguiente Sería aquí menos 2 igualito Y aquí X, ¿no? Te quedaría 2X Menos 10 igual a 0 Listo, ¿no? Pasa al otro lado Sería 10 2 pasa el viernes entre 2 5, ¿no? 5 positivo O sea, más 5, ¿no? Listo Lo hemos encontrado, ¿no? ¿En cuál de los siguientes compuestos El cloro tiene estado de oxidación más 5? En el tercer compuesto, ¿no? En el tercer La letra C, ¿no? Si gustas, sigues calculando el resto, ¿ya? Pero la clave sería la letra C, ¿no? Estad de oxidación más 5, ¿ya? Listo Pasamos al siguiente problema Determine el estado de oxidación del carbono Listo ¿Qué tipo de óxido es este, amiguitor? Óxido Este es un óxido Ácido, ¿no? Ácido Ahí está ¿Por qué, profe? ¿Qué es? ¿Metal o no metal del carbono? Es no metal, ¿no? No metal Ahí está Es un no metal Muy bien Tú sabes que en todo óxido El estado de oxidación del oxígeno ¿Cuánto es? Menos 2 Entonces ya salió, ¿ah? Ya salió, mira CO2 ¿Del cuánto es? Menos 2, ¿no? Del no lo sé Listo, igualito al que el anterior Igualito, ¿no? Sería, mira 1 por X X nada más, ¿no? X, listo Y 2 por menos 2 Sería menos 4, ¿no? Es la multiplicación, ¿ah? Listo Igual es a cuánto? A cero, ¿no? ¿Cuánto vale X? 4, ¿no? Positivo, o sea Más 4 Disculpa La clave sería más 4, ¿no? Listo Problema 7 Formule el siguiente óxido Listo, me dan el nombre, ¿no? Pentóxido Pentaóxido De difósforo Listo, ¿no? Fósforo Símbolo La P, ¿no? Listo Acá el óxido me está hablando del oxígeno Listo Oxígeno Oxígeno Y un este Y el fósforo, ¿no? Y el fósforo ¿Qué tipo de...? A ver ¿Cómo este lo... Lo formularía? Disculpa ¿Cómo lo formularía? Fósforo, ¿ves? No metal, ¿sino? Con el oxígeno ¿Cómo lo formularía? Listo Mira acá Así de esta manera Sería Primero el oxígeno Y después el fósforo, ¿no? Listo Me está hablando ¿Por qué primero el oxígeno? Porque leo, ¿no? De derecha a izquierda No voy a leer Pentaóxido Pen Prefijo de cuánto? De 5 Óxido Oxígeno ¿Cuántos oxígenos? 5, ¿sino? 5 oxígeno Ahí está Listo, sigo De difósforo Fósforo Ahí está Tengo El símbolo Listo Di Prefijo de qué? De 2 Sí o no Ahí está Prefijo Ahí está Muy grande, vamos a ver Ahí está Prefijo de 2 Difósforo ¿Cuántos fósforos? 2 prósforos Ahí está Entonces Sería la formulación Ahí está Esa sería la respuesta Pentaóxido de difósforo Ahí está El pentóxido de difósforo ¿Qué tipo de nomenclatura es? Este tipo de nomenclatura Sistemática La sistemática Ahí está Tipo de nomenclatura Sistemática Muy bien Problema 9 Calcula el producto De las atomicidades Del óxido de hierro Listo Es un óxido básico ¿No? Esto era un óxido ácido Esto era un óxido ácido Y acá también ¿No? Un óxido ácido Pero acá el hierro ¿Qué es? ¿Es metal o no metal? Es un Metal Entonces el metal Más el oxígeno Tiene un óxido Un óxido Básico ¿No? Ahí está Básico Muy bien Listo Primero vamos a formular Para el hierro Dos Dos ¿No? Ahí está Hierro dos El oxígeno Trabaja con dos Menos ¿No? Listo ¿Qué hago? Se cruzan Baja El Pasa al otro lado Y el también pasa al otro lado ¿No? Listo A ver Me daría De esta manera ¿No? Me daría El hierro Pasa el dos Sería dos aquí Y acá el dos Pasa también ¿No? Listo Puedo simplificar ¿No? Listo Sería hierro El feo ¿No? Ahí está Chicos Siguiente Hierro ¿Con cuánto está trabajando? Con tres ¿No? Sería toda oxidación Más tres Y el oxígeno Siempre trabaja Con menos dos Menos Óxidos ¿No? Listo Igualito ¿No? Igualito Baja Y baja ¿No? Listo Sería hierro Baja el dos Hierro dos ¿No? Oxígeno Baja el tres Al otro lado Oxígeno Ahí está ¿No? Listo ¿Qué me piden hoy? Calcula el producto De las atomicidades ¿No? Listo ¿Cuántos átomos Tengo aquí? ¿No? Aquí voy a poner Uno Para él Y para él Le voy a poner Este dos ¿No? Ahí está Listo Para uno ¿Uno cuántos átomos Tiene? Cuenta ¿Cuántos hay? Dos Solo dos átomos ¿No? Solo dos átomos Para uno ¿No? Uno tiene el fierro Y el oxígeno Son dos átomos Dos ¿Cuántos átomos Tiene tres oxígenos Y dos Hierro Disculpa Tres oxígenos Y dos hierros ¿No? ¿Cuántos en total Cuántos átomos Sería tres más dos Cinco ¿No? Cinco átomos Acá son dos Y acá son cinco ¿No? Listo Muy bien ¿Qué me piden el producto? ¿No? Serían Dos por cinco Diez ¿No? Ahí está Tu clave sería Diez Muy bien chicos Eso es todo Este Sigan practicando Vean mucho Además Más videos Para muchos más temas Y Gracias por la atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video